¿A quién no le gusta el moro? A todos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a presentarles las especialidades que prepara el restaurante Siete Moros. Me acompaña Carlos Posada, que es el gerente de marketing, quien compartirá con nosotros algunos de sus secretos. Primero, cuéntenos la especialidad, lo que nuestros amigos no se pueden perder cuando vayan a Siete Moros. ¿Qué tal? Buenas noches. Definitivamente el nombre lo dice, los moros. Tenemos siete variedades de moros. Después tenemos la comida criolla, porque lo que intentamos es justamente rescatar lo mejor de la gastronomía ecuatoriana. Tenemos ya pingachos, por ejemplo, entre otra variedad de platos. ¿Y cuántos platos posee el menú? Tenemos alrededor de 20 platos, entre parrillas, comida criolla, tenemos platos marinos también, mariscos. ¿Y en cuanto a los precios? Bastante competitivos, bastante competitivos en relación al mercado. Hicimos un análisis bastante profundo sobre la relación precio-calidad también. Ya. Ahora, ¿cuál es el plato más pedido de todos? A ver, tenemos varios, pero el yapingacho, el bandera sin bandera. ¿Qué tiene el bandera sin bandera? Tiene chivo, tiene chorizo, viene acompañado del moro. Tenemos un Carlos Alfonso, que es una creación de nuestro chef, que es un lomo fino con huevo. Hay mucha variedad. Hay variedad. Hablemos sobre también la decoración del lugar. Lo que intentamos básicamente es que sea un lugar acogedor, porque va dirigido a un segmento familiar. Entonces tenemos una decoración... Lo tenemos en pantalla, lo tenemos en pantalla. Ahí está, sí. Cuéntenos. Justamente tenemos ahí algunos cuadros de momentos, de experiencias de ciudadanos guayaquileños, por ejemplo. ¿Qué visitan el lugar? Que visitan el lugar y además de la historia de Guayaquil, porque tenemos imágenes desde el puerto, desde que se inició el puerto, tenemos a representantes de la cultura guayaquileña, como Jaramillo, por ejemplo. Y además tratamos de hacerlo más lúdico, también con las pizarras, para que sea un ambiente mucho más cálido, ¿no? Los desayunos a Siete Moros, vi por ahí. Los desayunos... Estamos ofreciendo... Exactamente. ¿Desayunos? Exactamente. Después de un año y poco, nos estamos animando a ofrecer desayunos. Nos parece que es un mercado bastante interesante. Y estamos combinando bolones con lomo saltado, por ejemplo. Ah, qué rico. Tenemos tigrillos, que los tigrillos están... No es por nada, pero están muy buenos. Están buenos. Están muy buenos. ¿Y cómo ha sido la acogida? Bastante buena. Recién tenemos una semana y ya tenemos bastantes clientes que están yendo a todos los desayunos. Entonces, ¿han variado, me imagino, los horarios de atención ahora? Hemos variado los horarios de atención. Estamos de siete y media de la mañana a once de la mañana con los desayunos. Inmediatamente empalmamos con el almuerzo, que empieza a las doce de la tarde y cerramos a las once de la noche. ¿Y dónde están ubicados para que los visiten? Estamos ubicados en la Francisco Orellana con Borges, justo al frente del edificio de Claro, que es la mayor referencia. Y otra preguntita también muy importante. Ustedes están en las redes sociales, de pronto, para qué. Es que ahora tengo que preguntarlo siempre, porque están muy en boga y siempre cada empresa, cada producto se oferta en las redes. Totalmente. Acá se pueden conocer de pronto las promociones que ustedes realizan, si tienen alguna novedad. Exactamente. Estamos en Facebook e Instagram, nos pueden buscar como Siete Moros. Tenemos la cuenta de Siete Moros Guayaquil y la cuenta de Siete Moros en Quito, que también hemos abierto hace cuatro meses. Bueno, tenemos Facebook en estos momentos en pantalla. Ahí está el Facebook. Qué rico, ahí está todo lo que ofertan. Ahí está justo una publicación del Día de la Madre, las parrillas. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación está hecha para todos aquellos que quieran comer delicioso. Muchísimas gracias a ustedes. Siete Moros. Gracias por ver.